Llegué a las 9 de la mañana y veo en todo, había gaseosa abierta arriba de la mesa, comida, digo, ¿qué pasó acá? Sí, y viste, nada que ver lo que había dejado yo, ¿cuándo me fui? Claro, claro. Y después ya mirá y me lo faltaba el televisor, un radiograbador, había un cajoncito donde uno tiene el sencillo, y bueno, eso no quedó nada, y después comida, pollo cocinado, empanadas cocinadas, picadillo hecho, también se llevaron todo eso, comidas se llevaron todas, así que se ve que tenían un poquito de ámbito. Y no sé, bien todavía, viste, a lo mejor faltan otras cosas que uno no se da cuenta, ¿viste? Claro. Y entraron por el patio, por los techos, los techos, y llegaron al patio, barretearon la reja. La reja que da el salón. La reja que da el salón, la ventana, viste, la que están acá en el patio. Sí, claro. Y bueno, y pasaron por la ventana, se ven los pibes, porque el lugar es chico por donde pasaron.